Hola, soy Francisca y estoy con Luis Adel Muñoz y somos del taller de periodismo. Y hoy haremos una nota sobre el curso de formación ciudadana. Gracias por ver el video. 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 Lo que yo rescato del curso es la comunicación con los otros colegios. Como se participan varios colegios, entonces cada uno presenta su proyecto, cuenta cómo lo hizo, qué es lo que tiene. Y uno va tomando, las buenas ideas se toman para ver si nosotros como nos da igual resultado, porque nosotros trabajamos con personas, ¿ya? Y cada persona tiene diferente formación, hasta estado de ánimo y por lo tanto el proyecto aquí lo adecuamos a la realidad que nosotros tenemos en nuestro colegio. A mí me gustó porque hay temas que yo no conocía y esto me sirve para aprender e informarme más. Y para, igual, para conversar el tema con mis padres y compartir esta información con otras personas. Yo se lo recomendaría porque, por ejemplo, los alumnos solamente piensan que formación ciudadana es sobre el voto, pero no es así. Porque te enseñan de la democracia al convivir con otra gente, al tener respeto. Entonces yo considero que es recomendable porque tú te estás educando para ser mejor persona. Entonces esto habla de formación ciudadana, entonces estamos formando a las personas para ser alguien mejor. Entonces esto te enseña muchas cosas que tú no sabes y te sirve. Entonces yo encuentro que es recomendable por eso. Y eso fue todo por hoy. Soy Francisca. Y yo, Misael Muñoz. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!